El enigma de Canfranc, desvelando los secretos del universo bajo tierra. Y si te dijera que bajo 800 metros de roca, en plena cordillera pirenaica, se esconde la clave de por qué existimos. Acompáñanos en este viaje divulgativo para descubrir cómo la física de neutrinos, la búsqueda de materia oscura y otros experimentos de vanguardia podrían explicar el origen del universo y nuestra propia existencia. Un santuario científico en las profundidades de los Pirineos. El laboratorio subterráneo de Canfranc, LSC, nació en 1985 en el antiguo túnel ferroviario internacional y fue completamente renovado en 2010. A 800 metros bajo las montañas, sus instalaciones reducen la radiación cósmica en un factor superior a 10 EXP o NENT6, creando el entorno ideal para experimentos ultrasensibles. Con más de 1.600 metros cuadrados de salas clasificadas ISO y sistemas de flujo laminar de aire, el LSC alberga proyectos como NEXT, ANAIS y CROSS, cada uno dedicado a desentrañar un misterio distinto del cosmos. El gran desequilibrio cósmico, materia contra antimateria. La teoría del Big Bang predice que se formaron materia y antimateria en cantidades iguales. Sin embargo, el universo observable está casi exclusivamente compuesto por materia. Si ambas se aniquilaran por igual, no habría galaxias ni vida. ¿Qué alteró ese equilibrio? La respuesta podría estar en las sutiles propiedades cuánticas de los neutrinos. Neutrinos, ¿la clave para resolver el misterio? Los neutrinos son partículas neutras, casi sin masa, capaces de atravesar la Tierra sin apenas interactuar. Una de las hipótesis más fascinantes sostiene que podrían ser su propia antipartícula, partículas de mayorana. Si esto se confirmase, los neutrinos podrían decaer de forma diferente en materia y antimateria, generando un leve exceso de materia en el universo temprano. NEXT, cazando la desintegración doble beta sin neutrinos. NEXT es la gran apuesta del LSC para demostrar la naturaleza mayorana del neutrino. Un cilindro de xenón a alta presión, equipado con sensores ultrasensibles, busca un proceso rarísimo. La desintegración doble beta sin emisión de neutrinos. La detección simultánea de dos electrones con energía exacta sería la prueba definitiva de que el neutrino se comporta como su propia antipartícula. ANAIS y CROSS, tras la huella de la materia oscura. ANAIS 112 utiliza cristales ultrapuros de yoduro de sodio para replicar la señal anual de WIMPs detectada por DAMA-LIBRA, buscando confirmarla o refutarla. Por su parte, CROSS emplea volómetros de TO y ZNSE a temperaturas milikelvin, capaces de discriminar eventos nucleares de rayos gamma y reducir drásticamente el ruido de fondo. EL LABORATORIO SUBTERRÁNEO, UN ESCUDO CONTRA EL RUIDO COSMICO Los 800 metros de roca actúan como un escudo natural contra la radiación cósmica. Las salas del LSC mantienen estrictos protocolos de limpieza, materiales de ultra bajo fondo radiactivo y blindajes de plomo y polietileno. Los técnicos trabajan con guantes estériles y batas, monitoreando continuamente niveles de radón para garantizar la pureza de los datos. Visualizando lo invisible Gracias a animaciones 3D, podemos ver cómo los electrones liberados en NEXT ionizan el xenón, trazando rutas que los sensores detectan y los algoritmos de Machine Learning reconstruyen con precisión. Simulaciones comparativas muestran cómo ANAIS y CROSS han mejorado su sensibilidad tras optimizar el blindaje y aumentar la masa de detección. Impacto científico y aplicaciones Las tecnologías desarrolladas en Canfrán tienen aplicaciones más allá de la cosmología, medicina nuclear, mejoras en imagen y terapia, seguridad nuclear, monitoreo remoto de reactores y astrofísica multimensajero, vinculando neutrinos cósmicos con señales gravitacionales. Estos avances demuestran que la ciencia básica impulsa innovaciones que benefician a la sociedad. Historias desde el interior Técnicos y científicos comparten anécdotas, desde la meticulosa limpieza de cristales de NAI bajo guantes estériles hasta el ajuste de criostatos a 20 MK. Cada detalle humano refleja la pasión y el rigor necesarios para estas investigaciones. Un futuro de descubrimientos Si NEXT demuestra que el neutrino es de mayor ANA, no sólo resolveremos el misterio de la asimetría materia-antimateria, sino que abriremos nuevas vías en física de partículas y cosmología temprana, redefiniendo nuestra comprensión del universo. Llamadas a la acción ¿Te intrigan estos experimentos? Deja tu comentario indicando cuál te ha fascinado más. Suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en nuestro próximo viaje al CERN, donde exploraremos los secretos del LHC y los agujeros negros. No te lo pierdas.